El boca a boca de la gente, por supuesto tengo un equipo de trabajo maravilloso a día de hoy del que me siento orgullosa y remamos todos como leones hacia la otra orilla y se lo he dedicado a la gente que está conmigo, al público, a mi equipo de trabajo y a mis compañeros que son el motor y están demostrando aquí esta noche la salud, como decía al principio, de la gala cuando hemos pasado por aquí, la buena salud de la que goza nuestra música. Todas las mujeres que habitan en ti han contribuido para conseguir este premio, ¿verdad? La verdad, lo podríamos haber titulado así, el premio. Todas las mujeres que han estado nominadas conmigo son grandes compañeras con talentazos increíbles. Este premio podría haber sido de cualquiera de ellas y hubiéramos celebrado exactamente igual. Hablabas cuando recibías el premio, que hace 12 años que nos celebran, en este caso los premios Amigos y se ha reivindicado ahora en la gala en la presencia de la mujer. ¿Qué crees que ha cambiado y qué queda por cambiar? Pues mira, queda por hacer. Queda por hacer, obviamente, porque como bien ha dicho Ángeles, somos el 30% de la industria. Frente al 100, obviamente, ahí hay un descuadre. Pero bueno, también quiero ser optimista, estamos ocupándonos, por suerte cada vez somos más las que estamos dedicándonos a esto, las que tenemos carreras solventes, las que hacemos giras internacionales o nacionales, me da igual, pero sí que tenemos argumentos y cosas que mostrar y la oleada de gente joven que viene, por suerte, hay mucha, mucha, mucha chica. Un broche bonito a un disco necesario es la mejor manera de decir punto y seguido, ¿no?, para continuar con la gira. Pues mira, yo no esperaba que este disco, que para mí ha sido tan íntimo y tan especial, recopilara tantos premios, porque han sido, la verdad que me ha ido sorprendiendo, yo no estoy acostumbrada a que me den premios, yo estoy acostumbrada a trabajar, 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 trabajar y ver cómo los premios se los daban a otros. Y bueno, y de alguna manera el trabajo a veces obtiene su recompensa y el público así lo ha querido, y en colaboración con la industria y estoy feliz. ¿Este año gira, Vanessa? Estamos terminando la gira, estamos terminando la gira en España y después de España hacemos algunas ciudades del extranjero, Argentina, Miami, Puerto Rico y alguna que otra más. Pues enhorabuena y hace falta muchísima gente, muchísimas mujeres como tú, que escriban letras como las tuyas. La industria necesita autores, y actores muy buenos, ¿eh? Muchas gracias, un gusto. Gracias. 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 Gracias.